una sirena chula y eso cambio de look cabrón que te hiciste te veo como como nueva te encontré en la playa que andas haciendo viendo los atardeceres bonitos qué playa se está bueno ni tan bonito no mira la gente si la gente deja todo toda la basura debes de llevarse pues mira la bolsa de sabritas periódico los botes los vasos es malo chula te veo más más chula ahora te cortaste el pelo te crecieron las pestañas con razón huele como a tierra mojada oye y oye a cabrón también te pudiste suña bueno chula te está yendo bien no bueno usted siempre anda anda elegante verdad siempre anda pues a la línea y esas uñas donde te las pusiste yo me las puse solita ah si te la pones a ver enséñala no parece que te sacaste punta chula que criticó nooo no es de eso o sea es que hay diferentes tipos de uñas de las de señalas tuyas ah mira están bonitas y luego pues yo creo que te viniste así con el outfit para la playa corte nuevo uñas porque le quedan no hasta la ropa así y luego unos tanisitos también parecen parecen así como como pastelitos los delis verdad si o no oye chula como la vez mira hace rato estaba como que muy muy caliente y o sea el clima no y y ahorita está así como que casi casi estoy a punto de temblar tenía mucho que no veía el mar fíjate no te vas a mojar o si te gusta te gusta mojarte así pues los pies en la si con con el agua del mar aquí hay mucha gente que no le gusta pero se mira bien mira el bonito atardecer un bonito paisaje pero sí pues un mensaje para la ciudadanía todas las personas que vienen dile chula que por favor siguen su basura si junten la basura que les cuesta mira la chingan dile si se ve bien feo si bueno pues ahí está estamos saludando a la chula y nos vivimos con esta vista que está muy fea con basura chula